¡Hola! Vamos a volver a hacer live streams después de hace unos días, que tuve problemas básicamente con el ordenador que utilizo para hacer las retransmisiones y esas cosas, he tenido que formatear esta una semana prácticamente sin hacer nada de nada, pero se supone que hemos solucionado los problemas y ya no va a haber más parones raros en los vídeos y posiblemente, espero, cortes del micrófono, que ocurrían cada vez más frecuentemente, así que eso es bueno. Pues nada, lo que estaba diciendo, que a lo que vamos a jugar es... Efectivamente, Wario Land 4. ¿Por qué? Porque no lo he jugado nunca, así que dije... ¿Por qué no? Quiero un juego con principio y con final. No he jugado a ningún juego de la saga del Wario Land y todo el mundo dice que está muy bien, así que... ¡Vamos a ello! ¿Qué es lo peor que puede pasar? El 3 es mi favorito. Hay gente que dice que el 3 está muy bien también, pero lo que más he oído es que el 4 es el mejor, así que ¿por qué no? Lo que sí que jugué en su época en la Game Boy 8 fue al Wario... No, perdón, al Mario Land, que era el que venía antes de éste. O sea, eran dos Mario Land... Y luego ya fue... ¿Cómo fue exactamente? Mario Land 3 fue ya el Super Mario... ¿Verdad? Y luego ya Mario Land 2... O sea, Wario... ¡Dios! Wario Land 2, 3, etcétera, ¿no? Algo así, algo así. Hasta que luego dejaron de hacer... Wario Land... Y se pusieron nada más que hacerlo WarioWare, que también está bien, pero es distinto. Aunque, como ya digo... Voy a bajar un poco el volumen, por Dios, para mí. En el live stream debería estar bien, porque esto lo configuramos el otro día. Debería estar bien. Esto empezó con Mario Land 3. O sea, Mario Land 3 fue Wario Land. Y luego ya Wario Land 2, Wario Land 3, etcétera, ¿no? Tal vez, puede. Igual que como Yoshi's Island fue Super Mario World 2, en teoría. Lo que sea. Vamos a ponerlo en normal, porque somos novatuzos. Ya veremos, pero vamos, que tampoco... Creo que luego desbloqueado es otra dificultad al pasarte el juego, me parece. Puede que lo hayas soñado. No lo sé, realmente no lo he jugado, pero eso tengo entendido. Lo que sea. No lo he puesto en resolución de pantalla completa. Le he puesto este borde, por cierto, porque en resolución de pantalla completa se ve... Bastante... Feo. Se ve bastante difuminado. Así que esto es un pequeño compromiso. Lo he puesto un poquillo más pequeño. Porque en pantalla completa, completa, la verdad es que es un poco feote. Pero es un juego de Game Boy Advance, o sea que... Tampoco te puedes esperar... Lo que sea. He jugado al pasaje central para probarlo. Pero eso es todo lo que he visto. Pensé que sería el Villas. No, o sea... No he dicho lo que iba a hacer hoy. Realmente se lo dije. El otro día. La semana pasada. Pero... Así por encima. Resident Evil... Tampoco me dice muchísimo. Así que no he jugado al 7, no voy a jugar al 8, no creo. Pero bueno. Importante en todas las plataformas en dos dimensiones, comprobar las animaciones de arriba y abajo para spamearlas mucho cuando hay alguna zona que esperar o algo. Siempre es entretenido. Y lo que sí que he visto es que puedes... Es súper sensible el salto. Eh... Que puedes regular mucho la altura, pero en cierta forma es raro. Porque... No estoy acostumbrado a mantener pulsado el botón tanto tiempo, entonces a lo mejor voy a ponerme a dar salticos así. Pequeñajos. Me voy a tener que acostumbrar. Va a ser... Va a ser una cosa a la que acostumbrarse. Pero bueno. Como ya digo. Quería jugar mucho al Wario Land. Porque... No es un juego al que haya jugado. Lo que sí que... Bueno, este tutorial ya lo he hecho, entonces sé lanzar a los enemigos y esas cosas, pero poco más. He jugado mucho. He jugado a todos los Mario... De la época. Jugué a los Mario de la Nintendo, de la Super Nintendo y esas cosas, pero... No a los Wario. Y la verdad es que Wario como personaje me parece siempre más interesante que Mario. ¿Dónde va a parar? Porque Mario es el típico santurrón que parece que no ha roto un plato. Y Wario por lo menos tenía algo de personalidad. Ah, ¿esto se puede hacer así también? Es que luego te explican cómo hacer este otro modo de correr que pensaba yo que era el que tenía que hacer para romper eso. Pero vale. Abrir cosas desde el lado. No te voy a conseguir tan... No voy a ir a conseguir puntuaciones raras ni nada por el estilo. Pero lo que sí que sé de este juego es que... Las cosas interesantes que tiene, que por eso le gusta tanto a la gente, es que cambia muchos tópicos, muchas cosas que están súper establecidas en los juegos de plataformas. Como por ejemplo que en el nivel tengas que llegar del principio al final. Eso es mentira, voy a tener que venir con velocidad, ¿eh? En este juego realmente lo que importa es explorar y conseguir cuatro piezas del tesoro. Así que mi meta será conseguir las cuatro piezas del tesoro en todos los mapas y... Cuatro piezas de un diamante o algo así. Y una llave. Eso es básicamente... De todas formas es que si no lo haces creo que no terminas el juego, ¿verdad? O sea, ¿es obligatorio conseguir los cuatro diamantes o las cuatro piezas del diamante en todos los niveles? ¿O es opcional? Es que no lo sé. Para quien sí lo sepa, para quien jugara a la Game Boy Advance más... La Game Boy Advance, o sea, me pilló en la época, jugué bastante a la Game Boy Advance, pero... Supongo que ya no era lo mismo, no tanto a juegos de plataformas. ¿Qué jugué yo en la Game Boy Advance? Aparte de al primer Mario y Luigi. Porque sé que la tenía, pero si te digo la verdad no me acuerdo qué hacía con ella. O sea, el Wario Land definitivamente no me tocó. No fue un juego, como ya digo, jugué al Mario Land. Creo que jugué al Mario Land 2. Pero en la Game Boy que era... Que no era mía, o sea... De que lo tenía alguien y yo de verlo... Y jugarlo, mira, esta es la llave. Estas son las cuatro piezas. ¿Alguien sabe entonces que no he mirado? Si es obligatorio conseguir las cuatro piezas del diamante o lo que quiera ser en todos los niveles... ¡Oh, tu padre! No sabía que hacías una Volterity ahí y podías dañarme desde arriba también. ¿Es obligatorio? Ah, ok. Entonces, ¿hay alguna cosa opcional? El diamante ese grande que he conseguido. Entonces nada, me pasaré el juego y ya está. Conseguiré las cuatro piezas de diamantes y la llave en todos los niveles porque aparentemente es obligatorio. Y ya está. Ah, no puedo tirar esto ya. La parte interesante que tiene este juego es esto. Que en lugar de tener que llegar al final del nivel... Lo que tienes que hacer es activar un interruptor que activó una bomba... Que hace una cuenta atrás y tienes que buscarte otra forma de llegar hasta la salida porque el nivel cambia. Y la música cambia. La música de este juego, la verdad, es que es un poco sosa. Excepto esta canción. Por lo que he oído... Todas las canciones del juego son más bien ambientales. Hasta que ocurre esto. Y si se acaba el tiempo, no te mueres. Te empiezan a quitar puntuación, te empiezan a quitar el tesoro. Pero, como es el nivel de tutorial, este no va a ser muy difícil. Pero cambia la estructura del escenario. A veces ocurren cosas y eso me parece muy interesante. Por eso quería ver este juego. Porque no están al plataformas al uso. Aparte que era una de las sagas... Es una de las sagas que me faltan. Igual que el año pasado. ¿El año pasado? O hace dos años ya. Dios, ¿cómo pasan los años? Jugué a la saga de Spiro. A la remasterización, evidentemente. Que no lo había jugado en su época. Wario. Era una de las sagas que quería jugar. Y digo, por si acaso voy a empezar por el que casi todo el mundo dice que es el mejor. Ya digo, otra gente dice que es el 3. Pero el 3, a lo mejor, ya lo jugaremos también. Y esto no sé para qué sirve. Pero son minijuegos. Oh, Dios mío. Tendría que cambiar... ¿Cómo se maneja esto? Vale. Esto a lo mejor tendría que girar la pantalla de la Game Boy porque es una cosa que se podría hacer. Evidentemente ahora mismo no voy a poder. Home Run. Perfecto. ¿Esto es el origen del WarioWare? ¿Estos microjuegos? Esto tiene toda la pinta de que empezaron... De que la idea les vino de aquí. O se hicieron estos minijuegos. No sé cómo demonios no le he dado esa bola, pero vale. Esto es completamente su origen. No lo había... Esto... He conseguido una medalla, pero no sé para qué quiero estas medallas. Pasa, por favor. Eso no tendría que haber sido Strike. Tendría que haber sido bola porque no me movió, pero... Elimíname. O sea, no quiero estar aquí todo el rato. Una lástima. Eh, mira, Game Over sí que me lo ponen en esta dirección. A lo mejor hay algún minijuego interesante. Voy a perder aquí un tiempo semivalioso, pero vamos a golinear. Oh, Dios mío, no. Vale, este es el... Oh, Dios, aquí sí que podemos estar un buen rato. Es el minijuego del navegador cuando estás sin conexión. Hasta los cactus. Con esto puedo perder yo muchísimo tiempo. O sea... Creo que una vez que no tenía conexión a internet llegué a más de mil. En lo del navegador. Que no es ninguna tostería. O por lo menos a mí no me lo parece. Aquí podemos estar... Oh, Dios mío. Ya está, se acabó el live stream. Nos vamos a dedicar a esto todo el tiempo. Yo no quería. A mí me han obligado. ¿Por qué me dejan hacer esto tan temprano? ¿No veis que es mala idea? Dejarme jugar un poco más al juego. Ok, un momento. ¿Qué hace el pájaro? ¿Ha aumentado la velocidad del pájaro o es...? ¿Tengo que hacer algo cuando aparece el pájaro? No le he dado al botón B. Ok, no. Ahora sí ha aumentado la velocidad. Luego veré para qué sirven las monedas. Maldición. Hemos sido engañados. Vale, sí. ¿Sabes qué? Mejor. 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 Dejémoslo estar. ¿Cómo? La ruleta me pide monedas. Dos mil monedas. Todo esto me estaba pidiendo monedas, ¿a que sí? Lo que ocurre es que me he dejado las monedas. Pero entonces, ¿para qué sirven las medallas? ¿Hay alguna tienda? Ya lo veremos. La medalla de rana es lo que está arriba a la izquierda en la pantalla. ¿Qué son las que he conseguido en los minijuegos? ¿Los minijuegos son importantes? Ya veremos la ruleta cuando tenga dineros. Gatico. Ah, mira la tienda. Seguro que esto para si sirven las monedas. Ajá. Una sonrisa gratuita. ¿Qué hacen todas estas cosas? Una manzana bomba, por supuesto que me interesa, pero... Dame la sonrisa. Es gratis. La sonrisa gratuita es que el muñeco me sonríe. Maldición. Pero bueno, sigue siendo gratis. Me gusta Vizormán. Pero dame la manzana, supongo. Ahm... Hola, ¿por qué estás detrás mío? No conocía yo esta mecánica. ¿Es para los jefes? No me fastidies. ¿Le he quitado media vida al jefe? Pues qué chetos. Mierda. Un segundo. Un segundo. Sé lo que tengo que hacer. Solo tengo que hacerlo. Quita bicho. Un momento. Eso le quita vida. Pensaba que tendría que utilizar a sus hijos. Pues vaya chusta de jefe. Estaba seguro que tendría que lanzarle a los... Hijos cuchillos. Seguro que no... Quieres hacer al nada distinto. Eso es distinto. Voy a suponer que tengo que pegarte por la espalda. Porque la boca... Efectivamente. Es mala. Pero de todas formas lo de la bomba está muy cheto. Las medallas son importantes. Tal vez deberían no usarlas. Esto ha sido un medio combate en lugar de un combate. Ahora. Esperaba tener que haberle lanzo a los chiquillos. Y aquí está la historia. Toda la historia que tienen. Que también es una cosa buena de los Marios. Que tampoco hay mucha historia. Va a perderse. Profesor. Que me fastidiaste el minijuego. Tienes las opciones de audio. Maravilloso. Si no recuerdo mal. Creo que puedo elegir a dónde ir. Tengo cuatro opciones. ¿Qué preferimos? Zafiro. Esmeralda. Rubí. O topacio. O topaz. Lo que sea. Y esto es paisaje. Pasaje tutorial. Lo que prefiráis. Me da igual. No me obligan a hacer ningún. No en particular. No. O sea. Puedo hacer cuatro o seis distintos de niveles. En el orden que me apetezca a mí. Lo cual es bueno y malo a la vez. Porque a lo mejor me meto en el más difícil para empezar. Dale al rojo. Corre más. No puedo... No puedo contradecir ese argumento. Vamos para allá. Que es lo peor que puede pasar. Me tengo que acostumbrar a lo de la altura de los saltos. Se me hace raro. Ok. Eso es malo. Te tengo que pegar por la espalda. Que sí. Vale. Descubrilo después de perder vida. ¿Perder vida te hace perder dinero también? Porque he descubierto que necesito jugar a esos minijuegos ahora. Ahí arriba tengo que poder llegar. De alguna manera. Ok. Lo he roto. Ah, no. No puedo saltar por allá. Vale. Si vengo con velocidad. Vale. Vale. Cuidado. Sé que en este juego me parece que hay mucho secreto. Hay muchas... Muchas zonas que cuesta descubrir. Creo que si vengo con velocidad a... A lo mejor puedo rodar. Y a lo mejor tengo velocidad suficiente para llegar hacia ese sitio. O a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver. Que es otra posibilidad. Pero intentaré descubrir cosas. No mal puedo hacer este salto. Un día de estos. Un día de estos. Pero no será hoy. Es muy probable que esto no me lleve absolutamente nada. Por favor. ¿Cómo puedo siempre pasarme? Me freno ahí. Es complicado ese salto. Para no chocarse. Puedo hacerlo si salto muy al principio. Pero me cuesta pillarle... Me paso de... Me paso de rosca. Esto estoy seguro que no va a valer para nada. Pero ya me he comprometido. ¿Puedo rodar siquiera si no hay un plano inclinado? Un segundo. Vamos a ver si estoy haciendo una mamarrachada muy grande. Estoy haciendo una mamarrachada muy grande. No puedo rodar. Aunque a lo mejor si entro en un... Creo que no puedo rodar. Una vez que estoy corriendo... Si le doy hacia abajo se intenta parar. Me voy a dar por vencido. Vamos a continuar. Porque si no no voy a terminar nunca. Esta es otra cosa. Cuando sufres daños de ciertas formas... Wario no se muere. Consigue... Ventajas entre comillas. Esto tenía que... Estaba clarísimo que tenía que ser algo... Oye... Perdón... Tú eres el... Aunque te voy a utilizar. No te lo tomes a mal. Buen trabajo equipo. Espera. Ahora sí que tengo que rodar. Pero necesito un plano inclinado para rodar. Creo que no puedo... Simplemente coger velocidad. Voy a intentarlo aquí. No. Si cojo velocidad y intento entrar por una zona pequeña... Me choco. Entendido. Gracias doctor. Lo que sea. Ahora. ¿Para qué querría hacerme yo... Aplanado aquí? Mira. Aquí va a haber una ruta alternativa cuando abramos el final de la partida. Lo bueno es que mira. Podemos explorar tranquilamente sin ninguna presión de ningún límite de tiempo. Pero... Eventualmente cuando lleguemos al final... La acabo de liar parda. La he liado parda. Cuando lleguemos al final es cuando viene la tensión. Argumental. Vale. Desconfío mucho. Déjame un momentito. Vale. Por aquí no había nada. No podía ver lo que había por ahí arriba. Y como ya digo... En todos estos juegos me obsesionan y pienso que me estarán queriendo esconder las cosas. Así que intentaré explorar mucho. Como ya digo, no hay prisa. Salvo... Por el directo y tal. Por no perder mucho tiempo. Pero vamos. A estas alturas deberíais saber ya... Que vuestro tiempo y lo que hagáis con él y no perderlo me importa bastante poco. Por favor, cógese diamante. Gracias. Lo único que como digo, Wario no se muere y a veces gana poderes por recibir daños. Sin embargo, la barra de vida está ahí. Metiendo presión. ¿Cómo se supone que voy a poder llegar a velocidad? No sé, la verdad. No quieren que... No, utilizando aceite de transportador no consigo ejercer suficiente velocidad. ¡Ah, joder! ¡Qué tonto! También puedo usar enemigos para... ¡Eh, tú vuelve! Vale, tenemos un problema logístico. ¡Ay! Me había quedado con la mano para arriba. ¡Ey! Estos diamantes... Vale, voy a tener que dejar que me aplasten lo más seguro. ¡Mierda! Y seguro que necesitaba esta piedra. Que ahora está en el fondo del mar. La hemos liado parda. Ah, mira, puedo nadar más rápido. Creo que la he liado absolutamente parda. Un momento. A lo mejor no hace falta que me aplasten. A lo mejor esto es el inconveniente. Vale, y ahora la piedra está ahí. ¿Para qué me sirve que la piedra esté ahí? ¡Qué buena pregunta! Aplástame. ¡Ah! Caigo cual hoja de papel. Además, creo que no he perdido vida. Ahora, caigo de la peor forma posible. No cayendo por ninguno de los huecos. A lo mejor no tengo que saltar. ¡Vuela! ¡Ajá, ajá! Necesito ser normal. ¿El agua me cura de todos los estados alterados o...? Solo de algunos. ¡No! ¡Me cago en...! ¡Oh, Dios! Estoy encerrado además. Esto es malo. La he liado pardísima. Pero absolutamente pardísima. No puedo coger esta piedra, ¿verdad? Salvo que... Piedra, ven a mí. Y no quepo por los huecos. Acabo de bloquear el juego. Acabo de morir. Morirá aquí de hambre Wario. En fin, si esto por lo menos estuviera a una altura que pudiera pasar, pero... ¡Ah, no! Puedo saltar agachado. Menos mal. Santo Dios. Eso... Hubiera sido muy, muy, muy malo. Para confirmar, no puedo coger las piedras... Aplastado, ¿eh? O sea... En el agua. Vale, esta es la buena. Vamos a hacer las cosas bien y sin liar la parda. Cuidado que el agua es la muerte. Excepto para transformarme. Menos mal que no pierdes vida por ser aplastado. Lo cual en todos los otros juegos de plataformas... Sí. De hecho, te mueres de una. Es lo más normal. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en...! ¿Hay algún botón para parar esa mierda? Viste a la porra ya con... El aplastamiento, por favor. Me parece que consigues distintos finales según la cantidad de diamantes estos grandes, que sí que son opcionales que consigas. Así que intentaré conseguir todos los que pueda, pero seguro que me saltaré alguno. Es inevitable. ¿Cómo lo hacemos para no tirar la piedra al hueco? O mejor. Vale. ¡Hijo de perrilla! Pero, pero, pero... ¡Me cago en...! Esto es tongo. Tiene que estar dentro de cámara esa piedra. Para poder romperla. Voy a tirarme aquí un montón de tiempo. Lo bueno es que acabo de descubrir que si salto... Con la piedra en mano no nos afecta el... La turbulencia. Así que eso ha sido un buen descubrimiento. Con un poco de suerte podemos medirlo. ¡No, no! Esto es malo. Que toque la pared. Manteniendo pulsado. No. No hay forma humana. Estoy fracasando de todas las maneras posibles. Menos mal que no hay límite de tiempo, de verdad. Pero es que que toque la piedra. Cualquier parte del escenario hace que se caiga tan bien. Esta mecánica es lo peor. No estoy acostumbrado a que... A ver. Es una cosa de física pura y dura. No pueden ocupar dos objetos el mismo espacio. Pero no estoy acostumbrado a que si tengo algo en la mano no esté ya asegurado. Pa' siempre. ¿Por qué no me dejo aplastar? Tenía que haber cogido a lo mejor otro nivel. A lo mejor este nivel es demasiado avanzado. Es pa' gente lista. Y lo más normal es que el... Los niveles verdes sea el típico bosque pa' empezar y esas cosas. No te caigas piedra, por amor de Dios. ¡No, no, 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 no! Odio esa piedra. No me voy de aquí sin este diamante, por cierto. Por si no lo habíais... Entendido, ¿eh? Por si no lo habíais deducido todavía, pienso irme de aquí con ese diamante, vamos. Es la única motivación de Wario llevarse los cuartos. Que es una motivación... Que todos podemos compartir y respetar. No, no me lo puedo creer. ¡No! Y encima puedes saltar encima de la puñetera piedra. Odio esa piedra. Y el machacacránios este también. En cuanto esto... Se descontrola. A ver, esta es la buena. No quiero decirlo muy alto, por si acaso. Míralo, míralo. A ver, piedra, quédate en la mano. Ahí no le he dado a nada y se ha soltado ya sola y no había... Esto es una conspiración. Ok. Simplemente con esto ya sé... No. Quieta. Vale. Lo tengo controlado. Ahora es cuando... ¡Santa madre de Dios! Como no puedo ver, tampoco... Ah, ya sé cómo caer ahí. Tengo que hacerme pequeñino otra vez. Como no puedo ver. Como esto está fuera de cámara, tienes que controlar a ver cuándo va a aplastar y cuándo no. Es complicadete. Ajá, mil puntos. Siento que no ha merecido la pena. No puedo salir. No puedo salir. Ahora. Ya es lo que me faltaba. ¡Santa madre de Dios! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Esto nunca hemos entrado a ninguna zona especial ni rara. Es mentira. Todo va bien. Y de ti voy a pasar muy fuerte, me parece. Madre mía, hay secretos en todos los puñeteros rincones. Esto me ha parecido misterioso y efectivamente lo era. Oye, ¿qué acabo de hacer? ¿Que sean rojos? ¿Para qué me sirve? Si es que sirve para algo. Es más, ¿para qué sirve esto? ¡Ja! Esto tiene que servir para algo. ¿Qué clase de secreto es este? ¿Para qué me serviría tener a enemigos? Si me agacho no los puedo tener en mano. No será esta pieza la que tengo que aplastar. Esto es para volverse loco. ¿Para qué sirve esto? Hemos derrotado a la piedra que yo creo que era el jefe final, pero este pasillo no lo voy a poder derrotar. Debe ser el jefe secreto opcional, que es más fuerte que el jefe final. Porque no se me ocurre qué puedo hacer ahí. Está claro que es un secreto, pero no tengo ni la más mínima idea. Así que es muy probable que me haya perdido. Esto es para subir, esto es claramente para subir. No sé por qué estoy... No pinches. Que lances a los enemigos no coge los diamantes, lo cual es una lástima. ¡Eh! A ti te estaba yo buscando. Caer para abajo es la ruta de los perdedores. Sin embargo, puede ser que sea la ruta que haya que seguir. Vale, fuego quema. Sin embargo, fuego estoy seguro que me da algún poder. Pero no lo voy a comprobar ahora mismo. Uf, solo tengo dos piezas del diamante. Ok, espera, no mueras. Mierda. Bueno, da igual, fuego. Vale, necesito el poder de fuego en algún momento. Eso se tiene que romper, posiblemente. ¿Pero se romperá con fuego? No. No estoy perdiendo vida. Supondría que ese ataque sí que me quitaría vida. Qué curioso. Todos los ataques que te dan poderes no te quita vida ninguno. Interesante. Pero por otra parte... Me he perdido ya. Y no sé a dónde tengo que ir tu padre. Sí que se rompía corriendo. Pero cuando corres... Ya no puedes regular la altura de los saltos. Madre mía, cuántos diamantes hay escondidos. Si quiero conseguirlos todos me puedo morir. O sea, estoy seguro que me voy a dejar alguno. Intentaré conseguir todos los que pueda. Pero no prometo absolutamente nada. ¿Estoy rindiéndome antes de empezar mi misión? Sí. Cuando no tienes ninguna expectativa, nunca resultarás decepcionado. Esa es la elección. Pero mira. Otro diamante. Pero no esperéis que consiga muchos. Solo por si acaso. ¿Sabéis lo que sí que va a ser una... Una guarrada? Estos enemigos. Que te transformen en cosas. Cuando sí que tengamos un límite de tiempo. ¿Puedes, por favor, irte a la mierda? Para eso los puedo... Arramblar. ¡Anda, pijo! ¡Hostiaaaaaas! Solo tengo dos diamantes. Diamantes no. Gemas, lo que sea. La pieza que sí que necesito. Y aquí está el final. Pero es que... Creo que no puedo avanzar a ninguna otra parte. Que no haya ido. Por cierto, ¿qué escondida está? Está claro que los niveles rojos no son los primeros niveles. Están metiendo cosas más avanzadas. No puedo volver. No puedo volver. ¿Estamos jodidos? Este es el camino bueno, ¿verdad? Sí. ¡Ea! Tres minutos y medio. En ocasiones que cambia la estructura del nivel quiere decir que va a haber gemas que conseguir en las partes que antes no podía entrar. Por lo tanto, toca darse prisa porque ya no se puede explorar bien. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ahora sí podemos avanzar. ¿Alguien tiene un diamante? O gemas o lo que quiera ser que sean, sí. Esto no es nada. Vámonos. ¿Quiero ser pequeño? Digamos que sí. ¡No! ¡No! ¡No quiero ser pequeño! Porque ser pequeño hace que no pueda superar la cinta transportadora. Sí que la puedo superar, pero tengo que saltar. Ok, siento que la he cagado. ¿Ni siquiera soy suficientemente pesado para mover esto ahora? Bueno, pues... ¡Espérate un momento! No quiero moverlo, quiero caerlo. Lo que me gustaría es caer más rápido. Siento que esta no era la respuesta. No tenía que haberme dejado aplastar. Vamos a tardar 1300 años. Bueno, pues vamos, aventura pequeñín. ¡No! ¡No! Sí que era la respuesta para pasar por ahí arriba. No era la respuesta. Ahí no hay nada. Dime que la máquina me destransforma. Gracias a Dios. Aún me falta un diamante y eso sí que lo necesito. Porras. Tendría que ser que estamos aquí todo el rato. ¡Ey! Hablando de diamantes, aunque no es el que busco en particular. ¿Cómo demonios rompo eso? ¿Alguien ha visto una piedra? Tú no puedo coger tu mina, ¿verdad? Ni nada por estilo. ¡Au! A lo mejor es que no hace falta. Pero seguro que había alguna forma de romper eso para que fuera más rápido. Vale, tenemos las cuatro movidas que hay que tener. Y eso es bueno. Esta vez no quiero ser aplastado, ni puñetero caso. Tal vez tendría que haber esperado como la gente que espera. Pero no hay tiempo para esperar. ¡Vuela! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esta es la forma de llegar hasta ahí arriba, yo creo. Siendo pequeñín aplastado. Seguro que había algo en esa máquina. Porque saltar en pequeñín me destransforma. ¿Puedo? Me la voy a jugar. ¿Pero puedo llegar hasta ahí arriba? He encontrado la respuesta. Lo que no sé si es una buena respuesta. Tengo que recorrerme bastante. Vale, esta no es la forma. Uh, no tengo tiempo. No tengo tiempo ni de blast. Pero me la voy a jugar porque no quiero volver a entrar a este nivel. Aplástame. Pero estamos cerca de la salida. Ahora solo tengo que medir bien los saltos. ¡Corre, corre, corre! No he medido bien los saltos. Se acabó. Ahí arriba había algo. Ahí arriba podría haber conseguido algo pero no hay forma. No lo voy a poder hacer. Me rindo. ¿Puedo volver a entrar al nivel, verdad? ¿Y puedo salir cuando quiera? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es algo que no he conseguido y seguro que estaba en la zona esa de arriba. Hay algo más que conseguir. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esa segunda cosa? Oh, maldición. Necesito saberlo. Necesito volver a entrar. Cuatro gemas para el jefe. Cuatro niveles. No, no, no. Sé lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que me fallan los saltos. Ahora no puedo. ¿Cómo es posible que le estoy haciendo todo al revés? Voy a despejar esto para la vuelta. Puede que te haya que completar el nivel entero otra vez si quiero conseguir ese secreto o lo que quiera ser que sea. Dios mío. Estos enemigos, fuera. Oye, ¿puedo farmear los niveles las veces que quiera para conseguir básicamente puntos ilimitados? Esta vez tengo claro lo que quiero. Antes también lo tenía claro, pero no sabía saltar. Porque me puede la impaciencia. Si vengo aquí y hago un saltico, efectivamente puedo pasar hasta aquí y es un diamante. Es simplemente un diamante de mil puntos. El problema es esto. ¿Esto qué es? ¿Y cómo lo consigo? ¿Qué me he dejado? Si he inspeccionado todos los rincones, oh, Dios mío. ¿Significa esto que voy a tener que hacerlo de la piedra de nuevo? Esto significa que voy a tener que hacerlo de la piedra de nuevo. Estaba viendo si había alguna forma de caer con altura ahí por romper, pero no. la estoy liando, parda. Ese icono de ahí es circular. No podrá ser volver con menos de cierto tiempo o algo así por divagar un poco. A ver, profe. Murió ahogado. No que nadie se entere. No hay pruebas del delito. Oye, doctor. Por favor. Estoy por intentar volver lo más rápido posible. Podría, como es circular ese icono, podría ser un icono de tiempo, podría ser un icono de reloj de volver sobrándome equis tiempo. Posiblemente porque no he visto absolutamente nada más. Excepto en las rutas... Claro, por el tiempo no me he fijado muy bien en estas rutas. A lo mejor en la parte que me podía haber colado siendo aplanado podía haber algo. Es mi única otra teoría que en la ruta de tiempo hubiese algo que me he dejado. El problema es que no lo sé. Tendría... Voy a hacer una cosa. Después de este nivel me voy a meter al mundo verde, que es evidentemente, seguramente, el primer mundo donde tendría que haber ido. Porque es verde. Y verde significa bueno y... naturaleza y cosas no tecnológicas que nos quieran aplastar, seguramente. seguramente ahí podamos ver las mecánicas más fácilmente y no tener que intentar yo deducir cómo funcionan la mitad de las cosas. Vale, hemos llegado. Por amor de Dios, ven aquí. A lo mejor este, ya digo, no era el nivel adecuado para meternos nada más empezar. Sobre todo por esto. Nada más que por esto. No quería repetir este nivel. No, me gusta esta sala. Pero quiero todos los diamantes. No es que quedan todos los diamantes, es que quería ver... Esto es optativo. Podría haber ruseado hasta el final del nivel y ver si es que me había dejado algo en algún otro sitio que no haya visitado. No en los sitios que sí he visitado. Piedra, vamos a llevarnos bien, por favor. Gracias, adiós. ¡Vamos, dame! Perfecto, a la primera. Si ya lo decía yo, este juego es fácil. ¡Vamos, dame! ¡Vamos, dame! Ahora. ¿Qué es esto y por qué? Enemigos. Los enemigos me pueden servir para lanzarlos. Pero no puedo sacarlos de aquí. Salvo que lo haga así. ¿Hay algo sospechoso? Esto es sospechoso. Mierda. No, esa pared es de verdad. No entiendo. ¿Qué es la imagen del fondo? Ni la más mínima idea. Parece una especie de robot espacial o yo que sé. Y que se transformen en rojos es una movida muy tocha. Ven aquí, porfa. Voy a intentar lanzarlo aquí para arriba. A lo mejor tiene algo que ver. No te des la vuelta, anda, que las tic. Vale, tengo un problema. Esto me arrastra. No entiendo. Y yo aquí le doy hacia arriba y tampoco hace absolutamente nada. No es que pueda cambiar de plano ni nada por estilo y a lo mejor... Esto es un misterio que te cagas. ir por arriba tampoco me sirve de nada. Saltar por aquí. ¿Será esa parte de arriba la que se rompa? No. Estoy seguro que si hay algo tocho tiene que estar ahí. Por cierto, no me he dejado caer por este hueco. Aquí no hay nada especial. No, no. Ah, claro, los diamantes no los puedo coleccionar porque los tengo ya. Borras. Necesito fuego pero tú estás demasiado lejos. Puedo hacer que esos enemigos reaparezcan, ¿verdad? porque los he matado sin querer. Vaya. Préndeme fuego. No sé por qué estoy repitiendo todo esto pero mira, van a ser más puntos para jugar al minijuego de la rueda aunque intentaré ver el tercer minijuego que no hemos visto. Pero luego voy a conseguir juegos en el de la rueda evidentemente. La cagamos. Oh, Dios mío. Para arriba, no para abajo. Este cristal también, gracias. He intentado arramblar para la izquierda. Vale, no hay nada. Pues es que aquí está la cosa. Ya lo he investigado todo. Salvo la zona misteriosa está todo listo. Voy para allá. Tiene que haber algo en las zonas del reloj o a lo mejor tengo que llegar suficientemente rápido hasta el final. Esa es la otra opción. Si no... Dios mío, ¿por qué? No, quiero hacerlo rápido. Voy a volver a un... En los mundos primeros seguro que es más fácil deducir estas cosas. Ahora volveré porque el misterio es grande. Intentaré ver que no haya nada fuera de lugar. Seguramente no tenga que se haya aplastado aquí. ¿Puedo manejar esto siquiera? Nunca lo sabremos. Sí, puedo manejarlo. Pero ser plano hace que aquí pierda muchísimo tiempo. La clave va a estar ahí. Si es una cosa de tiempo esto me va a impedir hacer tiempo. Bueno, aunque también puede estar aquí esta zona. No rebotes. ¿Por qué hago eso? Ahí arriba tiene que haber algo. Ahí arriba hay algo seguro. Hay un destransformador para empezar. Intentaré hacer buen tiempo. Pero ahí arriba hay algo y no puedo hacerlo ya. ¿Puedo volver a esta esa zona siquiera? Creo que no. Está ahí. Tiene que estar ahí. Lo que sea que estoy buscando tiene que estar ahí. Estoy seguro pero los controles de ser plano no me ayudan. No voy a hacer buen tiempo de todas formas. No me voy a rendir porque los puntos me los puedo quedar y para jugar al minijuego ese. Que si no. La puñetera presión. ¿Cómo rompo eso? Ay Dios mío no hacía falta ir por arriba nada más todo este tiempo. No me aplastes jo. El diamante de arriba lo conseguí ya. Así que puedo comprobarlo por si acaso. está conseguido sí. Vámonos con un minuto de sobra debería ser tiempo suficiente tal vez si esto es cuestión de tiempo que creo que no. ese disco o lo que quiera ser que sea sé dónde está. Tiene que estar en esa zona seguro pero mantener pulsado a la derecha es malo porque rebotas en la pared y luego no puedes volver. Me mata esto pero bueno ¿Es posible embestir el bloque pequeño? No lo sabía. Vamos al paraje esmeralda que esto parece bosque y bosque suele querer decir fácil y a ver si puedo conseguir la esfera esa lo que quiera ser porque eso seguro que es optativo y eso sí que me gustaría conseguirlo no te digo todos los diamantes pero lo que quiera ser eso qué clase de canción es este cómo es que no lo había oído yo antes oye una pregunta también se convierten en rojos en este nivel no sé para qué sirve pero es una cosa que ocurre interesante un segundo no puedo llegar no puedo llegar quiero llegar a las gemas esas que están ahí arriba estos interruptores rojos se tienen que activar a la vuelta yo creo después de activar al bicho supongo no puedo puedo aplastaros si puedo sabía yo estas zonas de arriba de arriba son demasiado son demasiado grandes tiene que haber algo esto era muy típico en el en el en el joshis island que hubiera zonas así en las paredes que eran de mentira hola esto es lo que pensaba que podría haber hecho en la zona esa abierta secreta del otro nivel vale a ti te tendré que arramblar tampoco ah ya sé lo que tengo que hacer no era esto lo que tenía que hacer eres inmortal ah ahora he perdido toda mi vida para hacer eso supongo que tendría que hacer la culada cerca suyo pero había conseguido que se diera la vuelta de todas maneras voy a ver que no haya secretos detrás de secretos que eso siempre es una guarrada hola ah mierda no puedo tirarte hacia arriba y ya está o sea sí que puedo no era esto lo que quería hacer pero me sirve gracias profesor voy a dejarlo activado no vaya a ser que esto afecte afuera también ok no perdón eso solamente significa que arriba hay algo no sorprendido me halló en todos lados el cd esto es lo que está en el sitio ese que no puedo ir en la otra en el otro nivel estoy absolutamente seguro es un cd de música que no sé para qué sirve sí que había un hueco aquí como es que antes no conseguí entrar menos mal que había otra forma de ir que si no a ver mono fuera tenemos llave las manzanas del mono me hacen gordo ajá y el agua no me sí me cura el agua esa calavera antes había un secreto en ella pero no esta vez interesante mono hazme gorderas otra vez a ver tenemos un fallo logístico si tiras ahí arriba poco vamos a conseguir no puedo saltar suficiente ahora mierda ahora que es lo peor que puede pasar continuemos así ah no he hecho demasiado deporte y me he hecho flaco bueno wario lo que quiera ser tengo las cuatro tengo absolutamente todo vámonos puede que me haya dejado algún diamante pero a estas alturas que me da igual ok no me da igual quiero esto hay tiempo de sobra que es lo peor que puede pasar eh tú profesor abuelo no te se ocurra caerte no te caigas al agua tampoco por favor no me cago en no sabes nadar voy a fracasar el primer nivel por culpa del desgraciado este oye tú quién eres seguramente aparezca su nombre en el manual del juego o algo así pero claro no son cosas que ya no se llevan lo hemos pillado al vuelo pero quién es usted y por qué está aquí y cómo demonios llego hasta ahí arriba yo que esa es otra saltando agachado quítese vamos hay tiempo de sobrar que yo sepa este primer nivel no debería abrir ninguna otra alternativa no o sea que esto debería ser bastante sencillote estoy saltando de forma aleatoria a ver si cuela estos botones están activados ahora lo cual tampoco sirve para mucho nada más que para entrar a lo que he entrado hace un momento nada secreto por aquí atrás vámonos tengo el CD que no sé para qué sirve si me da una canción nueva mejor pero quiero conseguir esos CDs nada más que porque es optativo y aparece en la pantalla de resultados no por otra cosa así que lo quiero ahora la pregunta es ahora que sé cuál es el misterio detrás de eso continúo con los niveles fáciles y sencillos o vuelvo a los niveles rojos voy a continuar con los niveles fáciles y sencillos para poder avanzar algo y que parezca que hay progreso y algo de eso pero luego volveré a los rojos para poder conseguir el CDS que no sé para qué sirve ok nuevos poderes chocarse contra el techo es malo pincha me bicho también se maneja un poco regular imagino que pincharse tiene que ser mala cosa mierda antes no me ha hecho daño he conseguido saltar justo a tiempo de alguna forma extraña a ver por aquí quiero ir pero quiero ir por arriba también definitivamente quiero ir por arriba a lo mejor tenía invulnerabilidad antes de haber estado transformado ¿cómo? ¿cómo? tengo que estar aquí transformado todavía pero tiene que haber alguna forma de moverse que no he visto con la transformación transforma me necesito experimentar ¿puedo subir hacia arriba más rápido? ¿pero puedo no subir hacia arriba tan rápido? no sé para qué quiero subir hacia arriba más deprisa si quiero superar esa zona pero es el único botón que hace algo le doy hacia abajo le doy hacia arriba no consigo nada nuevo si avanzo hacia la derecha sin más hola gusanete tengo que caer desde más altura y sabes cómo transformándome creo que quiero investigar esta zona primero vamos a descubrir un misterio cada uno a su tiempo pero aquí no llego creo que puedo llegar pero está super por los pelos por los pelos por los pelos el cd cojonudo esto es supuestamente el misterio más complicado sin embargo si miró hacia arriba se mueve la cámara hacia arriba no padre ahí arriba había algo más por favor pincha gracias esta hoja la cual no sirve para absolutamente nada me sorprende y como se supone que llego yo hacia arriba en esta zona por la que he entrado yo después ahí arriba tiene que haber alguna forma de llegar y tiene que haber alguna forma de que rompa yo esto también si pudiera transformarme aquí pero es imposible tiene que ser volviendo hacia atrás ven aquí gracias quiero esto porque estoy empezando a perder vida exagerado se distorsiona la música con los poderes eso es un detallico que está bien ahí arriba esto es amarillo ¿por qué? pincharme por favor se podrá caer en culetada hacia allá hablando culetada venid os necesito por aquí este nivel va a ser más largo y complejo de lo que esperaba siendo el primer entre comillas mundo anda cuando le sacan ponen a las flores dan monedas que luego no he cogido vale creo que tengo que llegar hasta esta rama sí porque si no no puedo caer en en bomba bueno más misterios eso es bueno eh tú cuida con las piedras piedras que no podré coger con la mano ¿verdad? y tirarlas ahí no sé dónde se ha ido no parece que pueda cogerlas esta música es demasiado relajada lo cual cambiará en breve es en cuanto lleguemos hasta el reloj claro bien por fin cosas con las que romper otras cosas a veces se me olvida que puedo tirar las cosas hacia arriba lo cual aquí me acaba de fastidiar porque lo he tirado hacia arriba pero lo he tirado hacia arriba mal y aún así tampoco puedo llegar hasta ahí sí que puedo llegar desde el otro lado no puedo ¿cómo salgo de aquí? por aquí aún así la he fastidiado y yo quería ese delicioso diamante ouch es ley de vida estas salas no las voy a poder hacer a la primera nunca jamás a ver mide el ángulo eso es mereció la pena aunque me estoy quedando sin vida por no tener cuidado pero para qué tener cuidado por no tener prisa supongamos que no haya nada pero seguro que alguno de estos secretos va a tener detrás otro secreto y eso me fastidiará aquí no hay nada por aquí tampoco o no lo parece no debería ser muy ansia intentando matar a los enemigos porque de vez en cuando voy a tener que lanzarlos a algún lado y podría necesitar los ¿esto es una tubería? es una tubería para volver demasiadas prisas no son buenas me sirve no quiero caer de una sí quiero caer de una porque no sabía lo que había abajo pero vamos en sabiéndolo profesor ayúdeme a no sé ve para allá ya volveremos no sé para qué te necesito te necesito para subirme a tu cabeza perfecto no te vayas quédese ahí tienes que estar de pie no podrá usted coger eso no no puedo subirme encima antes no he podido por lo menos no puedo rebotar suficientemente alto como para llegar a esta plataforma estoy haciendo algo mal tengo que estar haciendo algo mal me falta un poquito abusar puedo pero no sé para qué me sirve si lo dejo ahí arriba si es que se puede que no lo sé me sirve de algo o lo acabo de bloquear y entonces me he fastidiado pero es que no puedo rebotar en su cabeza a lo mejor si le hago un culetazo a él puede que reaccione de forma distinta a lo mejor reboto en su blando blando cráneo desagradable pero se puede intentar no lo he intentado oye para hacer un experimento pues no veo yo que haya una diferencia exagerada aún así tendremos que probar para qué te necesito tendrá que estar él no si me agacho tampoco es que sea un salto más débil que no si salto si le doy al botón de saltar justo cuando estoy encima suyo efectivamente sí que rebotó más alto pero visualmente casi no se nota de los enemigos cuando le doy al botón de salto encima de ellos aunque no de este aparentemente o es que hay que darle tan justo a tiempo que no me doy cuenta pero bueno el profesor ha servido gracias a Dios pero es que casi no se nota la diferencia de saltar y pensaba yo que no sé qué había que hacer pero por lo menos no nos hemos rendido la lección qué hay que sacar de esto es que abuséis de vuestros mayores no consigo subir ahí arriba tampoco pero bueno qué le vamos a hacer hay ese enemigo seguro que es algo bueno Wario no se ahogará ¿verdad? solo hay una forma de comprobarlo ante la duda cada vez que veo que hay una caída grande me tiro para allá la piraña puede ser que me mate o puede ser que me dé algún poder me mata pero teníamos que saberlo ¿dónde estoy? esta es la entrada esta es la entrada no sé cómo subir hasta allá arriba ¿por qué lado fuimos? ¿por la izquierda? sí ¡ah! ¡ah! quiero eso bueno da igual a 10 punticos por cada una de ellas ¡ajaja! ¡guau! es la primera que consigo y es la de arriba a la derecha que eso quiere decir que es la segunda ¿verdad? ¿y cómo rompo esto? ¡ah! planos inclinados mi viejo archienemigo lo que parece que tengo que volver a empezar lo cual no es del todo malo hay cosas que me he dejado sin coger sé que por aquí ya hemos venido no, no ya hemos ido seguro es tontería volver a ir no sé el juego está bien pero es que la música del juego me pega tan poco con lo que ocurre la mayoría del tiempo porque los rápidos estos relajados relajados tampoco son pero esta música es demasiado relajada ¿cómo llegar hasta ahí pinchándome? tiene que haber de alguna manera no habrá ninguna forma de hacer que estas larvas evolucionen o algo así y se conviertan en abejas que me puedan pinchar ¿puedo subir siquiera o la acabo de cagar? creo que no puedo volver a subir ahí arriba corriendo tampoco me da más altura ea ¿qué le vamos a hacer? la llave está detrás de una puerta esto va a haber que hacerlo a veces también coger la llave después de haber activado el tiempo y la llave es obligatoria mierda hay tanto ¿cómo puedo volar? quiero volar hazme volar a lo mejor este es el método para llegar al diamante dame el diamante bien menos mal vale no me tengo que complicar la vida lo cual es de agradecer estoy más acostumbrado a que las plataformas tengan música más de acción en todo momento aunque puede ser música más relajada porque el ambiente sea más relajado pero aún así que tengan cierto punto de acción es súper raro que esto sea completamente relajado sea un paseo por el campo con pinchos y abejas asesinas ahí está el interruptor pero me quedan cosas por hacer por cierto una de esas cosas es comer manzanas hola mono ajajá profesor rápido tenemos una emergencia la emergencia es activa eso pero activa lo hombre lo cual hace que te quedes tú ahí que es bueno interrogación quién eres tú y por qué abuso tanto de ti y no siento además ningún remordimiento además pero cero te necesito en esta parte si no no puedo tirarte no hombre no hostias la hemos cagado de hecho de hecho está cagada del todo creo que no puedo desactivar si podía haber desactivado el botón de hecho se queda activado tengo que tengo que desactivarlo todo a mano vale vamos a volver a empezar lo que era una excusa para volver a tirarte por los aires poder perder los objetos de la mano es posiblemente la peor mecánica que jamás se haya inventado en ningún juego es lo peor no te muevas de aquí no te caigas por el agujero que tocas cualquier cosa y pierdas los objetos es Dios frustrantísimo por eso toda la saga de la piedra de antes voy a estrellarme contra todas las paredes que pueda que yo me conozco estas cosas y a los monos los voy a dejar vivos por si acaso ser gordo me vale ahora para algo más no quiero activar esto porque sé que hay cosas que me he dejado pero tengo el CD sin embargo me falta la llave que sé dónde está y me falta uno de los fragmentos pero bueno nos daremos un poquito de garbo quita monos cojones que tenemos prisa saco el fallo mío pero aún así ir por ahí arriba no servía de nada pero que te quería golizmear volar 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 no me sirve de nada por aquí porque la ruta ha cambiado llave interesante no sirve para nada pero cada vez que veo un plano inclinado sospecho bien la pieza que falta eh ajá sirve esto de algo sirve simplemente para volver a la ruta de abajo que no sé si realmente quería volver es muy probable que me haya dejado un diamante o puede que dos pero he conseguido el disco con eso me vale fantástico y con música para acompañar me encanta la música del de que se acaba el tiempo el resto no puedo decir lo mismo es son demasiado ambientales es muy raro por lo menos no he encontrado ninguna hora que digas uh esta música está bien por su cuenta casi preferiría que se fuera la música del tiempo atrás todo el rato aquí tiene que haber algo no hay nada necesito velocidad extrema para poder entrar ahí y para eso voy a necesitar esa plataforma si no no va a haber forma solamente puedo abrir esto a la vuelta tengo que acordarme que a la vuelta voy a poder abrir este secreto no cuentes con ello pero lo intentaremos nivel submarino allá no pez au tiene que haber algún poder que te dé cosas para hacer bajo el agua tú no das poderes tú solamente das besos con diente no puedo caer con suficientemente fuerza pero eso lo puedo romper ay cuanto antes salgamos del agua mejor no me manejo aquí dentro muy bien y todo quiere matarme ni siquiera tienen la au decencia de darme poderes cuando me muerden a dónde vamos a llegar aquí no hay nada te estoy viendo esta vez no por una vez que no me comas no pasa nada ah vale por lo menos esto se puede romper solo desde abajo no desde el lado no tengo potencia desde el lado esto es muy grande seguro que me he dejado ya algún secreto oye una tontería os puedo pegar desde el lado no no os puedo pegar desde el lado esto es algo esto se tiene que poder romper lo ves si lo que yo te diga la textura tenía toda la pinta no esperaba que saltaras y no esperaba que me transformaras y no han sido ninguna mala sorpresa ven aquí otra vez como como he hecho antes para saltar más alto como lo he hecho antes manteniendo pulsado lo que se puede lo que se puede Es que es aquí, es ahí, es aquí. ¿Ahora qué? Puedo transformaros en rojo con total impunidad, que sigo sin saber para qué sirve. Ahí arriba hay algo. ¿No? ¿No? Esto de ahí que parece que es un hueco. ¿Para qué sirven estas cosas? ¿Para qué he venido yo aquí arriba? Tiene que haber algo en alguna parte, esta vez no me la dan con queso. Esto también ocurrió la otra vez. Encontramos un sitio secreto, había cuatro enemigos que no servían para absolutamente nada. Me niego a creerlo, tiene que haber algo aquí. A lo mejor tenía que haberlos lanzado a algún sitio en particular. Como por ejemplo hacia el techo. ¿Y había algo? Tiene que haber algo, ¿para qué sirve esto si no? Me están escondiendo secretos y eso no lo soporto. ¿Dónde están mis secretos? Porque la recompensa de matar cuatro enemigos no es que sean... Los bichos rojos son para darte más monedas, pero ¿a quién le importa cuatro monedas que van a ser a lo mejor veinte en lugar de diez puntos? A lo mejor es más, a lo mejor dan muchos puntos esos enemigos, pero... Siento que no merece la pena. ¿Qué vuelta más tonta? Vale, esta burbuja solamente sirve para ir por caminos más complicados. O sea, que el camino de abajo va a ser el camino bueno en general. Salvo que haya algún secreto en el camino de arriba, claro, que nunca se sabe. Burbuja es mala. Paso de dar tanta vuelta esta vez. ¡Uh! Me han sacado otra. Pero está claro que el camino de arriba solamente sirve para tener que enfrentarte a un enemigo y a lo mejor poder perder vida. Así que preferiblemente no burbuja. Si mi teoría es cierta, no me acabo de saltar un diamante. ¡Uh! Este es el camino de vuelta. Lo cual es bueno. Si nos podemos saltar el agua para volver, es un detalle. ¡Eh! Espera, espera, espera. Tengo que ir por arriba. ¡Eh! Y esto es para volver como los perdedores. ¡Ok! Curioso, no hay nada más aquí abajo. Vale, vale. Espera. ¡Uh! Ok, esto es el final del nivel. Pero la llave está por ahí. Y a lo mejor tengo que superar esto para poder llegar hasta ahí. ¡Profesor! ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Qué estás comiendo? ¿Es metálico? No, no estás. Estás con una pantalla. No es el momento. Es el momento de ayudarme a conseguir diamantes, posiblemente. ¡Anda, mira! Tiene para bucear. Pero a lo mejor no tenía que haberlo tirado hasta ahí. De hecho, es lo más probable. El profesor no podrá activar interruptores el mismo, ¿eh? Creo que la he cagado. ¡Eh! ¿Profesor? ¿Dónde se ha ido? A ver, solucioname una duda. Quiero cogerle en volandas, pero no puedo. Este es demasiado estrecho. ¿Usted cuando pega esos saltitos activa...? No pega saltitos. Sí, solamente pega saltitos bajo el agua. ¿Para qué quiero...? La idea es que tengo que activar esos interruptores remotamente, de alguna manera. Para yo poder caer en esta plataforma. Pero no entiendo cómo. ¿Seguro que usted debajo del agua no activa esas cosas? A lo mejor sí, no me he dado cuenta antes. ¿Cuándo cae? A lo mejor cuando cae las activa. ¿No? Pues es un misterio. Y yo sin estas plataformas no puedo llegar hasta aquí. Porque no puedo rebotar tampoco en él tan alto. ¡Culetazos! En estas plataformas no parece afectarle. A lo mejor si hago un megaculetazo desde arriba... Y para eso esta plataforma... ¡Desapareció! O tal vez nunca estuvo allí. ¡Dobla demasiado rápido! ¡Guau! ¡No entiendo! Es un misterio sin duda. ¿Qué? 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 No reacciona, no tengo la más mínima de las ideas. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué me estoy perdiendo? No habrá ninguna cosa que se rompa y me dé alguna otra opción. A lo mejor no tengo que tirar el viejo al agua, pero que tenga la animación de estar bajo del agua me hace sospechar que tengo que tirarle al agua. Pero tampoco... No tengo que tirarle al agua, no tengo que tirarle al agua, no tengo que tirarle al agua. Tengo que hacer el culetazo cuando está fuera del agua, por lo tanto eso le va a reaccionar y seguramente activa el interruptor. Tengo que hacer que baje. Es la posibilidad que se me ocurre. Ahora necesito que estés aquí arriba, por favor. Efectivamente, esto le hace reaccionar. Vaya, en la dirección incorrecta siempre. Ya volverá. Venga, hombre, ¿seguro que puede activarlo? Me lo estoy imaginando yo. Vaya para allá. Por ahora no tengo ninguna prueba de que realmente vaya a hacer reaccionar el interruptor, pero tiene que ser la única manera. Entonces todo ese agua, ¿pa qué coño sirve? Venga, hombre. ¿Vas hacia atrás o hacia adelante? ¿O es aleatorio? No está reaccionando el interruptor. No lo entiendo. Y lanzarlo yo ahí arriba a él no me serviría de nada, ¿no? Además, ¿para qué está esto? Cuando se levanta salta, pero tampoco activa el interruptor. Profesor, no lo entiendo. Explíquemelo. Oh, Dios mío, ¿no puedo saltar yo al agua? ¿No será eso? A lo mejor el que tiene que estar en el agua soy yo. ¿Utilizando la altura extra que me da? No sé yo si tiene esto muchas esperanzas. He roto algo. Lo he matado para siempre, no está. ¿Este puzzle me supera? No lo entiendo. Oiga, esto va a ser mucho, pero no puedo a lo mejor lanzarle y rebotar en él después o algo así extraño, ¿no? Ya sería mucho. ¿Y para qué está esto? ¿Por qué esto es un factor? Porque no puedo subir hacia arriba con el interruptor así, lo cual me da a entender que yo debería poder saltar esa plataforma. ¡Aj, por amor de Dios! Hay que darle hacia arriba, además de saltar encima de la cabeza de la gente. Pues no me ha funcionado. ¡No se caiga, que tardamos más! Yo no veo que pueda llegar. Antes conseguí saltar más usando su cabeza, pero ahora no lo consigo. ¿Cómo es esto posible? Le doy a la cruceta hacia arriba, sí, a esta cruceta hacia arriba. Pero no... ¿Lo entiendo? No consigo... Tengo que darle a la vez que salto, tengo que mantenerlo pulsado. ¿En el 3 enseñan esos movimientos? Pues... Aquí no. Yo no veo que esté saltando más. ¿Qué quieres que te diga? Le estoy dando a la cruceta hacia arriba. Y antes me funcionó en la otra prueba que tenía que saltar encima del viejo, pero a lo mejor esto es demasiada, demasiada altura. ¿Y realmente quieren que tire al viejo a la piscina? ¿Pero para qué me sirve tirar al viejo a la piscina si no reacciona a lo que hago? Una vez que está dentro de la piscina. Es ridículo. Le estoy dando de arriba todas las veces. Además que se cae siempre, no falla. Ahí arriba parece como que además hubiera otra plataforma. ¿Verdad? Encima del diamante, para que no pueda saltar yo ahí arriba y llegar por ahí. No tiene que ser la respuesta saltar encima de él, ¿no? Creo que lo sea. Pero entonces... Creo que lo he probado todo. Es un misterio, sin duda. Bien lanzado. Abuelo a la piscina. ¿Ahora sí que lo activa? Cuando cae, antes no lo activó. Casi seguro que no lo activó. El misterio no era ningún misterio. Sin embargo, antes yo creo que no funcionó. Sin embargo, antes yo creo que no funcionó. Tiene que caer de cabeza o algo así. Y antes cayó de culo. Oye. No me eches. No sé por qué antes no ha funcionado. El misterio... No, 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 no. Vamos a lanzarle ahí. Vamos a bajar todo lo rápido que podamos. Nota mental. Correr. Correr. ¿Hace falta correr o no llego? No sé por qué antes no ha funcionado, pero lo he tirado varias veces. A lo mejor lo tiré sin saltar y por eso no tenía suficientemente altura o algo así. No. ¡No! Esta vez no lo ha activado. ¿Es porque se ha chocado contra la pared? ¿Antes de caer al suelo? O a lo mejor por yo hacer la culetá de alguna manera. He saltado, pero quería saltar justo a tiempo por si acaso no se activaba o algo así. Vale, ya está. Es que era muy misterioso que no funcionaran... No sé qué habría que hacer. Era la primera... Lo que pensaba que iba a ser. Que es lo extraño. Además, ¿veis? Mira, han puesto un techo ahí para que no se pueda saltar por arriba. No sé por qué antes no has funcionado, abuelo, pero ahí te quedas ahogándote. Por listo. Ahora, creo que me he dejado cosas, pero... Activemos el interruptor. Esto ha sido un fallo, ¿a que sí? ¿Cómo consigo yo ahora la llave? No hay corriente. Así es como consigo yo ahora la llave. ¡Hola! Ahora sí, con un poco de tensión. ¡Au! Mierda. Siempre es mejor. Solo tengo dos diamantes y no he conseguido el CD. No he investigado nada aquí. Yo en cuanto he superado lo del abuelo es como... ¡Eh! Esto se ha terminado. Vamos pa'lante, ¿no? Y tampoco es así. Mono. Mono que me da comida. ¿Para qué querría yo que me diera comida el mono? No hay tiempo que perder. A lo mejor hay un poco de tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Quiero comprobar secretos por si acaso. Ok. No hay tiempo que perder. La trampa. ¡Uh! Vale, las dos piedras extras conseguidas. Eh! El problema es... Me faltan... ¡Ah! ¡La piedra! Esto no está suficientemente inclinado para poder girar. Así que vamos para allá. ¡Hola, enfermera! ¡Eh, el CD! Pues mira, al final hemos sacado todo lo que había que sacar. ¡Buen trabajo, equipo! Sabía yo que vencer al viejo era la clave. Decía, en cuanto superemos al viejo, el nivel está básicamente completado. Y efectivamente, el viejo era la clave de todo. ¡Maravilloso! Creo que lo voy a cortar aquí, al final me he extendido más por culpa de múltiples viejos y múltiples minijuegos que no tendríamos que haber perdido tanto tiempo en ello. De todas formas, esto era más bien una introducción que nada de otra cosa. El próximo día lo haremos con un poco más de tiempo y haremos más cosicas. De todas maneras, hoy es miércoles, verdad? Mañana puedo hacer Wario Land de nuevo y luego tendremos que ver, porque este fin de semana es la beta del Phantasy Star Online 2 New Genesis. El problema es que creo que empieza a las 2 o las 3 de la madrugada. Así que no sé yo si el viernes podría hacerlo, pero el sábado y el domingo supongo que sí. Ya veremos, ya veremos. Si puedo hacerlo de madrugada va a ser muy heavy, ¿verdad? Hacer el live stream de madrugada cuando empiece, que seguro que va a haber problemas en los servidores como si lo viera. Así que a lo mejor lo dejamos para el sábado y ya está. La beta es cerrada, pero yo estoy dentro de la beta, ya me lo he predescargado y todo lo demás. Esto a lo mejor es una historia para otro día. Vamos a cortar y el próximo día sí que haré ya los niveles más en orden, en lugar de ir salteado porque sí. Pero conseguiré todos esos CDs, quiero conseguir esos CDs y seguramente me frustraré muchísimo en los múltiples minijuegos, pero por ahora está bien el juego, excepto porque la música no es buena hasta que no pulsas el interruptor. Es que es raro, se me hace muy rara la música. Es extraño hasta que pulsamos el interruptor. Como pulsas el interruptor entonces sí. Pero bueno, nos vemos mañana. Sí, todo va bien. Hasta luego. Adiós.